Bueno, muchísimas gracias a Francisco Zúñiga. Ya nos encontramos con Sarai Espinal. Bienvenida, Sarai. Realmente para nosotros es muy importante tenerla aquí hoy. Gracias, Jackie, por la invitación. Espero de que todo lo que hablemos durante esta mañana pueda ser de mucha ayuda para el pueblo hondureño, más las mujeres que hemos pasado por esta situación, y también para las autoridades y los que se involucran en la pérdida de un bebé. Sarai, una pérdida irreparable. Hoy por hoy, ¿cómo está usted? Con mi esposo y mi familia estamos tratando de sobrellevar esta pérdida dolorosa de nuestro primer bebé. Es algo que no lo planeamos. Cuando alguien se embaraza, no espera perderlo. Y creo que está en los propósitos de Dios el nacimiento de todo bebé. Lo importante es tratar de llevar los procesos como son. En mi caso, nosotros con mi esposo llevamos los procesos tal y como eran, así como muchas madres. Y creo que nadie se espera de eso. A nosotros no nos preparan en un ginecólogo para decirnos, usted puede perder su bebé. No hay nadie que nos prepare para eso. Una pérdida es una pérdida independientemente de la criatura, si nace o no nace. Y nuestro embarazo se le llama científicamente perinatal. Pero no es tanto la pérdida, Jackie, sino la insensibilidad de una sociedad, de los médicos en algunos casos. Porque cuando perdemos un bebé, la mayoría de las personas lo llama feto, lo llama un bebé no nacido. Y creo que esa no es la palabra para un bebé. Desde que nace o desde que uno se da cuenta que está embarazado, es un bebé, no es un feto. Y creo que las madres como yo, porque yo me considero madre, yo de a luz a mi bebé por 17 horas. Sí, estaba muerto, pero era mi bebé. Entonces, yo creo que la sociedad debe de empezar a concientizarse que no es un feto, que es un bebé, que es una vida. Lo más doloroso de todo es que hay muchas madres que perdemos nuestros bebés y la gente dice, sí, pero no nació, pero usted está joven, puede tener más hijos, pero mire, de algo le salvó Dios. Esa no es una respuesta cuando hay una madre que se ilusiona, que visualiza. Por ejemplo, en mi caso yo tenía el nombre de mi bebé, su cuarto, sus ahorros, porque nosotros iniciamos a ahorrar. Teníamos todo prácticamente. Y creo que al perderlo, perdimos una esperanza, pero estoy más que segura que Dios nos va a bendecir. He recibido muchos mensajes en mis redes sociales de muchas madres que han perdido sus bebés. Y creo que mi caso es uno de los miles que hay en nuestro país, miles. Y hago un llamado a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, porque al igual que la Secretaría de Salud, científicamente es un feto. Cuando una persona aborta, la Secretaría de Trabajo, menos de los tres meses le dan tres días a una mujer que ha perdido un bebé, que ha perdido una vida, que ha perdido la mitad de su alma y su corazón. Cuando son más de cuatro meses le dan ocho días. Y más de veinte meses, más de veinte semanas, perdón, le dan cuarenta días. Entonces, para una madre regresar al trabajo luego de tres días, de ocho días, créanme que es algo completamente inhumano. Porque uno no tiene cabeza, no tiene corazón, no tiene absolutamente nada más que la pérdida de su bebé. Porque aquí no hay centro de apoyo para madres que han perdido su bebé. Al menos yo tuve el apoyo de mi esposo, de mi familia, de mis amigos, de la empresa, de los dueños de esta empresa que me dieron la mano. Pero no hay un centro de apoyo para aquellas mujeres que perdieron su bebé y van a casa sin sus hijos, sin su esperanza. Sarai, y es por eso que queremos hoy hablar con usted. Porque muchas mujeres, como usted dice, están pasando esto, pero también queremos que usted nos cuente su historia. ¿En qué momento usted se da cuenta que algo está pasando en su embarazo? Yo nunca me di cuenta, Jackie. Exactamente, yo cumplí cinco meses en enero y yo fui a hacerme mi control para el 4D junto con mi esposo. El mes anterior ya habíamos ido con otra doctora y no podíamos tener acceso a los procedimientos del hospital militar porque aún yo no estaba casada. Entonces no podía acceder, entonces estábamos en un hospital privado. Y cuando fuimos al 4D, el doctor nos dio la noticia de que el bebé no tenía latidos. Algo muy impactante y fuerte para nosotros como familia. ¿Cuando usted se estaba haciendo el ultrasonido? El 4D, el 4D. Entonces el doctor ahí nos anunció que el bebé tenía más de un mes y medio muerto. O sea, no tenía un día, no tenía dos, tenía un mes y medio muerto, tenían que reaccionar rápido. Él nos comentó de entrada que no fue algo que yo hice, que no fue algo que yo dejé de hacer. El estrés no mata a los bebés, Jackie. El estrés lo que hace es que genera problemas al bebé, pero no lo mata. El ejercicio no mata bebés a menos que esté considerado de alto riesgo. Sin embargo, se toman las precauciones. ¿Ha recibido comentarios? Se lo comento porque me han preguntado, ¿será que por el estrés de la boda? ¿Será que porque hacía bicicleta? No. Yo le pongo ejemplos. Diana Paz hacía ejercicio en su embarazo. También la periodista Nora Erazo es otra que realizaba ejercicio más fuerte de lo que yo hacía. Entonces no es el ejercicio. O sea, yo lo tuve mientras el doctor me lo autorizó. Son decisiones de Dios. Tenía un mes y medio, no podían ingresarme al parto natural porque tenía cardioaspirina. Entonces mi sangre estaba demasiado líquida. Tuvimos que esperar tres días que pasara el efecto. Imagínense tres días, saber que anda uno su bebé muerto. Yo me bañaba y todavía lo sentía. Yo me quería morir, Jackie, yo quise suicidarme. Yo no miraba salida. Por más que la gente me ayudara, yo no miraba salida. Mi esposo realmente fue un hombre que me apoyó, me sigue apoyando, estuvo de mi mano. Logró darme ese amor y comprensión. En ese momento que usted quiso suicidar. Realmente lo pensé y lo quería hacer, pero él estuvo conmigo en cada segundo. Nunca me dejaron sola. Mi familia nunca me dejó sola. Y me mostró que así como yo había miles de casos y que había una salida. Y Dios y la iglesia también fue muy importante para nosotros, ya que a raíz de todo eso empezamos a fortalecer esos lazos. De poder tener con Dios una ayuda idónea para poder sobrellevar este dolor que tenemos por dentro. Recuerde que tenía dos días de haberme casado cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Fue una prueba muy difícil para ambos. Y luego de los tres días de espera, entré a parto durante 17 horas. Imagínese usted el día que se embaraza y que Dios y mi angelito pues la acompañe. Ir al doctor no era como yo lo planeaba. Yo lo planeaba ir, ya tenía a mi mamá, ya había hecho la maleta para el bebé porque iba a nacer el día de mi cumpleaños. O sea, a mí todavía me falta pasar ese proceso. Que el 7 de mayo de este año voy a estar cumpliendo años y voy a estar recordando que ese día yo pude haber estado en el hospital dando a luz a mi criatura. Estuve las 17 horas, toda mi familia estuvo ahí. Mi esposo no se separó en ningún momento. A José Cuella, que lo amo muchísimo y gracias por ese apoyo que me ha brindado durante todos estos días. Yo sé que a él también le duele porque muchas veces nosotros pensamos que al hombre no le duele. Porque no lo siente. Pero realmente ellos también sufren. Y luego de eso hubo transfusión de sangre porque perdí sangre muchos años. Me realizaron un legrado y en el legrado me dijeron de que podía quedar sin poder tener bebé porque el legrado es muy difícil y es contacto. Entonces también tenía ese peso encima de que y si me pasa algo y si vuelvo a trabajar cirugía. Pero gracias a Dios no pasó nada. Luego de eso regresé a mi casa al día siguiente o al día o el mismo día y luego volví al hospital porque a raíz de la pérdida de sangre tuve una anemia. Pero este es mi caso, Jackie. Yo tuve los recursos para poder sobreponerme y para poder tener la ayuda necesaria. Pero aquellos que no lo tienen, a nosotros se nos dijo vaya al psicólogo, pero yo tengo como pagarlo. ¿Qué le parece si vamos a hacer un contacto con Francis Espinal? Ella está con un ginecólogo, nos va a hablar del área clínica y vamos a tener un poco más de detalles y también más del testimonio de Sara y Espinal. Con usted, Francis. Gracias. Así es, Jackie, Saraí, qué gusto saludarle y deseándole lo mejor. Ya el doctor, el médico ginecólogo, José Espinal, ha escuchado el testimonio y nos va a dar el punto de vista médico. ¿Qué pudo suceder? Porque sabemos que hay muchas mujeres que lo pasan y usted como médico sabe más estadística, doctor. Sí, estadísticamente, pues como sabemos realmente que es un momento muy difícil en primer lugar para cualquier familia. No importa su procedencia, no importa sus recursos, no importa el estado emocional o la forma en que se dio siempre. Una pérdida de un bebé, una pérdida de un embarazo va a ser algo traumático para todo tipo de paciente. Y nosotros lo que hacemos normalmente es ayudamos psicológicamente. El ginecólogo, nosotros también tenemos algunas maneras de cómo ayudar psicológicamente a nuestras pacientes. Y si no, como bien lo decía Saraí, a algunas pacientes se les indica que acudan a un psicólogo. Lo que hacemos a veces en el hospital escuela o en el hospital materno infantil, cuando tenemos este tipo de pacientes, todas las pacientes que pasan por este tipo de traumas son enviadas al departamento de psiquiatría, al Mario Mendoza, o simplemente se hacen las interconsultas para donde llegan los médicos especialistas en psicología y en psiquiatría a atender nuestras pacientes y que se vayan con el seguimiento adecuado, todas ellas, y puedan dárseles un seguimiento, porque realmente que es un proceso sumamente traumático y sumamente difícil. Estadísticamente, en cuanto a las pérdidas, toda pérdida antes de las 22 semanas se considera que es un aborto. La pérdida de estos bebés en el 50% pasan desapercibidos, inclusive por las madres. El 15% de este tipo de pérdidas se producen antes de las 20 semanas. De este 15% el 80% y en la mayoría de los abortos se va a dar antes de las 12 semanas. Entonces, después de las 12 semanas, sí tiende a ser todavía un poco más traumático para las pacientes, porque tienen que vivir todo el proceso de la expulsión del bebé. Entonces, al expulsar el bebé, esto genera mucho dolor y trauma similares a los dolores de un parto. Y por el sangrado y las pérdidas que hay, entonces pueden provocar anemias que también son tratadas. Doctor, de este 20% o de estos casos, ¿cuáles podrían ser las causas? En el 70% de las causas de una pérdida antes de las 22 semanas se deben a trastornos genéticos. Quiere decir que probablemente el bebé tenía algún tipo de alteración genética y pierden la vida o se pierde el embarazo antes de que puedan lograr un mayor tamaño y entonces genera un rechazo por parte del cuerpo. Lo otro que puede provocar es pacientes que tienen mayores de 35 o 40 años, pueden ser unos factores predisponentes a que vaya a perderse un bebé, a que pueda generarse un aborto. Así también como enfermedades no controladas o no detectadas. Muchas pacientes cursan o pasan con un trastorno que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que normalmente se detecta en las pacientes embarazadas después de dos o tres pérdidas gestacionales. También pueden ser otras patologías como ser trastornos tiroideos, pacientes que son hipertensas y no se encuentran bien controladas, así como pacientes que tienen algún tipo de predisponente para diabetes. Doctor, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones a enviar a las mujeres, sobre todo las que tienen temor por algún embarazo en riesgo? Sí, realmente que sobre todo las pacientes que ya tuvieron una pérdida, tienen estadísticamente el 19% de tener una segunda pérdida. Después se puede incrementar hasta un 25% las que ya tienen dos pérdidas, de que tengan una tercera pérdida hasta un 35%. Entonces la recomendación que nosotros hacemos es que por lo menos 6 a 8 meses previo al embarazo, entonces acudan donde su ginecólogo para que se hagan todos los estudios pertinentes y para tratar de evitar de que pueda darse otra pérdida. Entonces tratar de que todo se encuentre en perfecto estado. Así también nosotros recomendamos a las pacientes que ya no han tenido pérdidas, entonces que hagan este tipo de control. Nosotros lo llamamos el control preconcepcional, en el cual se prepara tanto a la pareja como la paciente se controla si tiene alguna enfermedad para poder controlar y evitar este tipo de casos. Muchas gracias. El ginecólogo José Espinal dándonos un poco más de información sobre los abortos y ya escucharon las recomendaciones a estar pendientes las embarazadas. Vuelvo con ustedes ya aquí, Sarai. Bueno, muchas gracias a ambos por la apreciación, Sarai. Este es un tema difícil, un tema complicado que se necesita del apoyo de nuestra familia. Aquí a mi amigo sí que pase. Usted sí tuvo el apoyo de su familia. Sí. Eso es para usted. Eso es para usted. ¿Y no se lo mando yo? Aquí está quien se lo manda. Se lo manda a una persona que la ha apoyado y que ha estado con usted en este momento tan difícil. ¿Quiere mandarle un mensaje? Claro. Gracias a mi esposo por ser tan especial conmigo. Realmente me siento muy dichosa por que me ha apoyado en todo, al igual que a mi familia. Quiero decirle que lo amo y lo quiero. Estoy muy agradecida porque estoy bendecida. Porque a raíz de la pérdida de mi bebé fue mi apoyo, fue mi brazo, fue mi todo. Y me da a pesar que hay muchas mujeres que me han escrito que no han tenido ese apoyo de su esposo, que no han tenido ese apoyo de su familia. Y le quiero decirles que Dios es sabio en todas sus decisiones. Y Dios puso en mi camino mi ángel, nuestro ángel. Y estoy segura que fue para sellar nuestro amor. Nosotros estamos conscientes de que nuestro ángelito está en el cielo y que Dios nos va a bendecir nuevamente. La gente que nos ha escrito ha sido tan linda con nosotros. Y ellos me han dado mucha esperanza. La gente me escribe y me dice, Sarai, yo perdí mi bebé y ahora tengo tres. Sarai, yo perdí mis hijos, gemelos, ahora tengo cuatro. Entonces eso ha sido muy importante para mí. Es por eso que yo quiero hacer un llamado a todas las mujeres que han perdido un bebé. Que no pierdan la esperanza. Que Dios es maravilloso. Y que lo que necesitamos es mayor sensibilidad en este país. Que no miremos a una madre que ha perdido a su hijo como que perdió un feto, sino que perdimos un bebé. Sarai, antes de que sigamos, porque si nosotros nos comunicamos con su esposo, él le manda este detalle porque la ama mucho. También tenemos más mensajes para usted. Quiero ver si producción puede ponerme uno de los mensajes que las personas que quieren mucho a Sarai nos han enviado. Vamos a ver. Hola gorda, buenos días. Yo sé que las últimas semanas han sido semanas duras para vos, para tu familia, para tu esposo. Pero también quiero decirte que hay que recordar no solamente esas cosas tristes. Hay que recordar que hay un Dios de pactos, hay un Dios de promesas. Y sé que esas promesas que te ha hecho a vos las va a cumplir. Así que hay que tener la fe, la fe plena en que todas esas cosas vendrán muy pronto seguramente. Te quiero mucho, te mando un abrazo y te deseo lo mejor para vos y tu familia. Hay más mensajes para Sarai, producción. Queremos saber porque hay gente que realmente le demuestra a usted que la quiere mucho día con día. Su esposo, su familia, sus amigas de bicicleta que las miramos ahí pedaleando. Vamos a ver si tenemos otro mensaje. Buenos días, Jacqueline, Sarai. Estamos aquí como tu mamá, como tu amiga, tu tía. Hemos visto todos tus logros, metas cumplidas. Desde pequeña fuiste una mujer y niña que siempre logró todos sus propósitos. Sabemos que acabas de pasar por una situación bien difícil. Perder un bebé es una prueba que Dios te ha puesto en tu camino. Es difícil, pero te apoyamos como familia. Sabemos que no es fácil, que sos una mujer valiente, guerrera. Hija de Dios y que en las buenas y en las malas, Sarai, te apoyamos. Te queremos mucho. Vas a superar esta situación con la ayuda de Dios. Van a seguir adelante con José y decirte que siempre estaremos ahí. Muchísimas gracias, Jackie, por esta bienvenida. Realmente estoy muy agradecida con todos ustedes. Como les digo, agradezco a mi esposo, a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a esta empresa por darme ese apoyo. Como les digo, es un apoyo que realmente nosotros como mujeres que hemos perdido un bebé lo necesitamos. Y espero que todas las que estén pasando este proceso también lo tengan. Y decirte que yo estoy en un proceso en este momento, aparte de sanación, de apoyo psicológico. Mi tía Nora, que es psicóloga y que lleva ese proceso conmigo. Decirte que cuando perdemos un bebé, y esto es para todas las mujeres que han pasado por esto, buscar realizarse exámenes para poder volver a empezar. Un bebé nunca se va a olvidar. ¿Qué te parece si hablamos de volver a empezar y si todavía se está preparado para volver a empezar luego de esta noticia de última hora?